hola hola chicas cómo están bienvenidas un día más a este tu canal si esta es la primera vez que pasas por aquí te doy la bienvenida mi nombre es elisabeth y bueno que vas a encontrar en este canal vamos de tiendas te cuento productos terminados productos favoritos de vez en cuando hacemos una charlita bueno es un canal variado así que si te gusta entretenerte pues quédate aquí que has llegado al lugar correcto hoy quiero compartir con ustedes mis productos favoritos de mercadona de uso personal yo sé que alguno quizás ustedes lo estén utilizando otro quizás no otro bueno este yo que sé así que nada vamos a lo que hemos venido y mi primer producto favorito que la verdad que lo recomiendo muchísimo es este desmaquillante facial mirad este es uno de mis productos favoritos este es un productazo va genial porque te desmaquilla labios pestañas cejas bueno y no importa que tengas tu maquillaje fuerte o sea fuerte a ver si bueno que ahora mismo no encuentro la palabra pero vamos que esto te quita el desmaquillante cosa de una sola pasada me gusta después como te dejan la cara la cara te la deja tersa porque hay desmaquillante chicas que yo no sé si ustedes lo han utilizado alguna vez que siento que después de que te desmaquilla te dejan la piel como tú la sientes como estirada usa una cosa horrorosa y este desmaquillante para todo tipo de piel así que yo este más desmaquillante le doy 10 de 10 porque la verdad que no tiene nada que envidiar a otros desmaquillantes y aparte que no solo desmaquillante tiene para varias cosas labios ojos pestañas bueno y todo lo que tú quieras te puedes desmaquillar con este desmaquillante y baratito dos seguritos y la verdad que es una maravilla mira bueno a mí esto es una cosa que la utilizamos digo la utilizamos porque también alguna vez o en alguna oportunidad también la utilizan mis hijas para el invierno chicas la mejor crema de invierno que yo les puedo recomendar así para sentir la piel un poquito más suave un poquito más sedosa es esta crema que trae lo que es el aceite pero es que es una cosa chicas esta crema de fusión mira yo esta crema de oriental y aparte tiene un aroma espectacular estos no son productos terminados chicas estos son productos favoritos que quiero compartirlo con ustedes porque si no los están utilizando pues venir a utilizarlo porque la verdad que son una maravilla de productos esta crema te deja la piel o sea súper sedosita no esta crema no es una no es una crema que te la vas a utilizar en piernas o en todo el cuerpo no a mí esta cremita más me gusta para lo que es brazos y para esta parte de aquí del del delantera me encanta e incluso en alguna ocasión me la aplico también en lo que es en la espalda pero es que es deliciosa y tiene un aroma tan más suavecito es aquello que es aquello rico me encanta esta cremita así que y al ser y al tener aceite viene súper bien para estos días de invierno que la piel se nos reseca más y por ende tenemos que cuidar un poquito más la piel porque si no suele arriesgarse mucho por lo que es ese aire tan helado que podemos sentir. Otro producto, chicas, que a mí me está enamorando y de hecho me está enamorando tanto que ya van a ver ustedes como lo tengo y es este serum no sé si esta es novedad de hace poco, de hace, no sé yo lo compré hace un par de días atrás pero este serum me tiene enamorada me encanta, te lo aplicas a la cara y rápidamente te absorbe, te deja la cara tan suave, tan persa la verdad que yo estoy viendo resultados favorables con lo que es este serum y el aplicador es totalmente facilito, mirar, solo quitas lo que es la tapita, esta y bueno, este serum es una maravilla así que contarme a ustedes que serum es el que suelen utilizar o no suelen utilizar estos serum de Mercadona porque ahí también he visto yo por ahí que hay chicas que utilizan muchos productos de los que son de Mercadona de otras áreas pero hay cosas también así como que le tienen recelo y es normal eso es totalmente lícito y es totalmente normal si es cuestión igual que para desmaquillar son estas toallitas desmaquillantes miren, estas toallitas desmaquillantes traen un aceite me encantan porque no te lastiman la piel en alguna oportunidad estoy que no tengo como maquillaje no estoy tan maquillada pues utilizo nada más lo que son las toallitas estas para desmaquillar y son una maravilla estas toallitas desmaquillantes así que si no han utilizado estas toallitas utilizarlas y ya me contarás que son una maravilla y lo mejor también es que es para todo tipo de pieles es para todo tipo de pieles te vienen 25 toallitas y van súper bien son grandecitas bueno vamos a sacar una por aquí porque ustedes no la han visto para que ustedes se den cuenta pero este es como una toallita de estas que utilizamos de las toallitas para bebés o algo así mira y viene súper bien y trae un olorcito así un olorcito pero muy poquito pero es súper bueno lo que es esta toallita así que esta toallita pues mira es una maravilla de toallita y aparte el aceite que trae pues eso también favorece a quitar más rápido lo que es el maquillaje que nosotros podemos llevar en ese día otra cosita chicas que la verdad que yo estoy enamorada y es este corrector hidravital este corrector me encanta me gusta mucho porque se parece muchísimo a lo que es mi test este es el número 2 este es el número 2 pero me encanta me favorece mucho a mi piel y lo que más me gusta es el aplicador ver el aplicador como lo trae mirar como viene por ahí yo ya lo voy casi gastando como pueden ver y me gusta porque esto te lo puedes aplicar bien con la yemita de los dedos porque lo puedes aplicar también con lo que es pues una brocha yo generalmente me lo tengo lo que es una brochita para aplicarme lo que es el corrector pero este corrector me encanta es súper hidratante y no es como otros correctores que en alguna ocasión yo he tenido otros correctores como que luego después de un par de horas como que se te va coartando y se te ve un poco raro lo que es la parte de la ojera con este corrector la verdad que es muy bueno lo recomiendo muchísimo este yo utilizo el número 2 así que las que son más o menos como de mi test puedes utilizar el número 2 creo que está el número 1 el número 2 y no sé si hay número 3 la verdad que de esto sí que no me recuerdo yo cojo pues lo que es el número 2 que ustedes ya lo están viendo por aquí otra cosita de maquillaje chicas que yo estoy encantada y son los brillitos estos los voluminizadores bueno ya vienen ustedes especializados para que necesitan pues me gustan los brillitos le voy a decir tengo este que este no me acuerdo qué número es este sí sé que era el número 2 y de hecho de este hay uno similar lo que es en primar el otro día bueno ya han visto ustedes que he hecho recientemente en los brillitos de primar he visto por ahí en primar que hay uno parecido a este me gustan mucho qué pasa con estos que cuando ya los tienes como cuando están así relativamente nuevos tú te los aplicas y sientes como aquel como aquello fresquito como aquello rico en lo que es en los labios lo vas sintiendo pero cuando ya tienes un tiempito que ya lo has abierto que ya lo estás utilizando que ya tienes más yo que sé más del mes de estar utilizando o más de dos meses pues ya no se siente tanto el fresco como recién cuando está abierto por ejemplo este yo la verdad que bueno ya pueden ver por allí le he dado a este duro 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 que le he dado a este pero me gusta mucho porque pues cuando te haces un maquillaje así por ejemplo como el que llevo yo y un maquillaje todo así natural pues te pones un brillito nada más y ya el brillito como que te da vida como que te da no sé como que te da otro aire ¿no? es lo que yo siento así que este me encanta estos son los los que yo suelo utilizar más y tengo otro por allí pero bueno porque como solo les estoy mostrando ahora productitos de lo que es Mercadona no quiero mezclar otros productitos pero quizás más adelantito porque también estoy utilizando otros brillitos que he comprado por otro lado que vienen bien no sé si ustedes por ahí hay unos que traen como chile no sé si ya los han utilizado o los han probado bueno o te los has puesto esos la verdad que mira si te los pones así en el labio está bien no sientes el problema es yo me ha pasado dos veces que yo no sé cómo sin querer como que me he tragado un poquito de labial o de repente con la lengua me paso y eso sí se siente como el picorcito por aquí que la primera vez que lo sentí me dio me dio como miedito me dio ese pelín de recelito otro producto que me tiene a mí enamorada que este sí es de ahorita de enero que es de la nueva colección esta es esta barra de labios esta barra de labios me encanta me ha encantado de hecho yo les comenté un videito que yo barra de labios tenía mucho tiempo de no comprar barra de labios porque generalmente ahora estoy comprando brillitos así que lo que traen es la escobilla pero así es decir barra de labios la verdad que ya días que no lo compraba y este también me encanta esta barra de labios se está convirtiendo en una de mis favoritas y les voy a comentar el por qué porque tú te la aplicas perfecto te la aplicas pero luego de que te después de que comes ya no tiene el mismo brillo en el labio pero el labio te queda con el color de labial y eso me gusta porque generalmente con algunas barritas de labio mira miren que la toallita que he sacado me ha servido y mira ve una pasadita y me lo ha quitado bueno se lo voy a mostrar nuevamente para que ustedes puedan ver mira por aquí me voy a poner aquí esto así pues eso lo que les comentaba que yo me enredo la barrita de labios me gusta esta me está gustando pero generalmente suelo utilizar lo que mira una y dos ves es una maravilla lo que es esta toallita desmaquillante a mi la verdad que me encanta son estupendas ahora bien del precio no me acuerdo así que esta barrita de labios es me encanta porque comes tal no tienes el mismo brillito labial que sueles tener cuando te lo recién te lo has puesto pero luego el labio te queda con el colorcito con los brillos labiales cuando tú comes algo ya como que se te fue el brillo se te fue el labial se te fue todo y tienes que estar ahí como aplicándotelo y con esta pues no a menos que quieras que te quede así brillosito me ha encantado esta es uno de mis favoritos de hecho ando aquí aplicado lo que es este blush me encanta la combinación de los dos colores que tiene es espectacular mirad me encanta así que esto se está convirtiendo en uno de mis favoritos y no sé si todavía está porque no he ido esta semanita no he ido a Mercadona pero si todavía hay creo que me voy a coger otro para tenerlo como te dice por ahí de repuesto lápices delineadores me encanta este me encanta este lo que es este dice que es waterproof pues de momento no lo hemos probado porque como claro estamos en invierno no nos vamos a ir a meter nosotros a lo que es la piscina ni al mar ni a nada de estas históricas pero a estas toallitas no se le resiste a estas toallitas esto no se le resiste a este desmaquillante este no se lo resiste o sea no te sabría decir yo más adelante o cómo va a ser la cosa porque no lo sé pero la verdad que me encanta el color es un color así cafecito bueno de hecho ahí lo llevo puesto y me encanta no se corre porque ese es otro problema que yo suelo tener bueno al ser cuateproc creo que eso te ayuda muchísimo o le da un puntito extra porque no se corre lo que es la el la línea porque con otros delineadores que yo me he comprado o que he utilizado no sé y de diferentes marcas cuando menos acuerdo o no sé si a ti te pasa pero te tocas o o sin necesidad de que te toques ya anda aquí que parece como como gato ¿no? y con este la verdad que no así que eso me gusta y le doy 10 de 10 por eso porque no se corre no se corre para nada no sé me imagino que sí que debe de estar también en color negro yo me lo compré en color café pero si está en color negro también me lo voy a coger en color negro me lo compré en color así cafecito pues porque yo me estoy maquillando pero me estoy maquillando como quien dice por ahí como más natural como más así no estoy teniendo un maquillaje pues tan fuerte por eso me lo compré en color cafecito pero si lo encuentro en color negro lo voy a coger en color negro porque la verdad que va de maravilla y eso es lo que más me gusta que no se corre porque hay maquillaje o lápiz delineadores que cuando tú menos acuerdas pues te lo has puesto en los párpados y cuando menos acuerdas lo andas por acá abajo y eso es simple y sencillamente porque el maquillaje se corre y no me van a decir a mí que de esta marca o que de la otra marca porque yo he comprado de diferentes marcas y con una o con otra me ha pasado lo mismo o sea que independientemente de este micro delineador para lo que son las pestañas yo estoy aprendiendo con lo que son las pestañas me falta mucho camino por recorrer porque la verdad que es una de las cosas que yo llevo más difíciles y es maquillarme las pestañas pero bueno estoy aprendiendo no soy maquilladora profesional ni nada que se le aparezca es más mi aplauso a las maquilladoras y a las que se saben maquillar me encantan y me enamoran pero bueno este me encanta mirar la tiene ahí y como deja o bueno o como me las dejo yo o y en la y la verdad que es una pasada me encanta yo tenía mi miedito porque yo decía pero si esto se me lleva a correr después voy a aparecer y la verdad que no chicas no se corre para nada es muy suavecito o sea con una facilidad que lo puedes aplicar y no pasa nada y mira trae lo que es el cepillito por allí para peinar lo que es la cea me encanta así que este lo recomiendo vamos 20 de 20 le doy a este o 10 de 10 o un mil de mil lo que ustedes quieran porque está muy bien es muy bueno y la verdad que yo estoy enamorada de él simple y sencillamente estoy enamorada de él otra cosita que cogí que me es uno de mis favoritos de este mes de enero este es el primer favorito siempre hago un videito de productos terminados pero no nunca hago de favoritos y quiero empezar a hacer videos de favoritos de los que a mí me gustan de los que yo siento que me están yendo bien que yo les puedo dar mi reseña a ustedes compartirla así que si este tipo de videitos te gusta pues déjame en el comentario compartir este videito porque aquí no te cuesta nada y eso hace que nuestra comunidad siga creciendo más que hayan más suscriptores y bueno y así crecemos más y nos damos mucho más a conocer así que es esta máscara de pestañas esta Curve XL es mi favorita me encanta lo que es mirar el pedazo de cepillo que trae esto mirar qué pedazo de cepillo que trae me encanta o sea a mí me vea o sea te la hoy no me la puse hoy no ando con esta ando con otra que de hecho también me gusta muchísimo debería de estar aquí en estos favoritos pero bueno ya saldrá en otro videito más adelante pero esta chica es una maravilla es una maravilla de máscara de pestañas como les digo yo no estoy tan al tanto o tan pendiente de las cosas novedades y no es novedad y esto no es lo otro así que no sé si esto sea novedad o no sea novedad hace cuánto tiempo salió si salió hace tres años cinco años dos años o hace seis meses no lo sé pero esta es una muy buena mascarilla me encanta y te deja unas pestañotas de lujo unas pestañotas increíbles es que pareciese que llevaras pestañas postizas esto solo tienes que saber aplicártelo de quitarle todo el exceso que tenga de lo que es aquí la máscara de pestañas y nada te lo empiezas a aplicar tal 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 y esto es una maravilla así que yo a esto vamos favorito favorito de los favoritos míos como pueden ver y si se han fijado en los últimos videitos yo estoy nuevamente que ya lo había hecho pero hay temporadas que no sé dejo de hacer las cosas y no me gusta o me canso o yo que sé lo que es lo que pasa pero me estoy nuevamente pintando nuevamente lo que son mis uñitas de las manos y como no me debe de faltar a mí este productazo que es favorito es el secador de uñas este secador de uñas chicas te seca las uñas vamos en segundos me encanta por eso porque te pintas las uñas y luego tienes que estar ahí esperando media hora que se te hacen saben como antes yo no sé de las que antes se acuerdan que nos pintábamos las uñas y teníamos que estar así como una hora hasta que el esmalte se secaba eso era una tortura porque justamente cuando te pintabas las uñas te daban deseos de todo te aplicaba la cabeza te picaba la nariz te daba de todo pues ahora no hay problema porque este seca esmalte secador es increíble y este es uno de los productos favoritos mis uñas chicas así que estos han sido mis productos favoritos del mes de enero que creo que el mes de febrero ya vamos a incluir otros más porque es que la cosa viene para mucho y estoy haciendo ciertos cambios yo en mí yo en mí o en mí bueno ya me enredé yo pero ustedes me han entendido así que nada espero que este videito les haya gustado que les hayan servido las reseñitas que les he dado de cada uno de ellos y si yo de entre todos estos me tengo que quedar con uno sería bien difícil decir me quedo con este o me quedo con el otro porque realmente que todos son fabulosos y por eso todos están aquí así que gracias chicas un besito enorme y si Dios lo permite nos miramos en el siguiente videito aquí en este mismo canal así que nada suscríbete déjame este comentario comenta y compártelo para que esta comunidad siga creciendo cada día más besitos y bendiciones y bendiciones